Franco Fauré, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la Clase 1, una serie en la cual gran parte de la victoria estuvo en la largada. Sí, ¿qué tal? La verdad que sí, largué muy bien, Natalio, no sé qué le habrá pasado, pero no habrá visto el semáforo o el largador. Y bueno, después traté de ir para adelante, y bueno, está muy complicada la pista con mucha suciedad y aceite, así que en la última vuelta se me vino Natalio, pero bueno, como te decía, entramos muy justo en la curva 2, donde hay mucho aceite, y bueno, lo pude acomodar un poco, sabía que él me iba a atacar para ganar la serie, pero bueno, pudimos llevar la serie para nosotros. Comentá un poco cómo fue el ritmo del auto y cuál fue la fortaleza que tuvo el 1 a lo largo de estas 6 vueltas de carrera. Fue muy bueno, fue muy bueno, no pusimos la goma nueva, así que mañana vamos a trabajar en función de la goma, hay mucho calor en la pista, tienen tendencia los autos todos en general, en ir un poquito de trompa, pero bueno, nosotros vamos a trabajar para trabajar en el sector de adentro, que está por ahí, estoy perdiendo un poquito yo, pero bueno, ahora vamos a analizar qué retoques hacemos. La serie fue más lenta que la primera, sabiendo que mañana se larga con alguien que está en la franca lucha por lo que es el campeonato, y es la última fecha, ¿cómo se corre la carrera final sabiendo con quién se larga? Ah, ni hablar, Lucas está peleando el campeonato, yo no estoy haciendo nada, obviamente me cuido, lo conozco mucho a Lucas, y si fuese otro participante que no conociera, hubiese dicho, voy a actuar de la misma manera, porque los campeonatos no se logran en una carrera, sino a lo largo de todo el año, tratar de cuidarme con él, y bueno, obviamente si podemos hacer alguna maniobra de sobrepaso sin que haya ningún perjudicado, lo voy a intentar. Franco, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, agradecer a Carlitos Freire, a todos los chicos, la verdad que han hecho un trabajo muy grande con el auto, y bueno, agradecer a todos mis auspiciantes, a mi familia que me ha acompañado durante todo el año, así que bueno, un cariño muy grande.